El DIF Estatal y Municipal de Puebla están listos para afrontar el reto, toda vez que en 20 años se duplicará el número de adultos mayores. Y nosotros lo que hacemos es seguir impulsando la apertura de estancias de día en el interior del estado, no solo en los municipios sino también en las juntas auxiliares. Para nosotros es muy importante que los adultos mayores permanezcan activos. En el estado de Puebla operan 136 estancias de día que atienden a 7.947 personas de la tercera edad y en los últimos dos años han proporcionado 1.973.524 asistencias. Y que aperturamos estancias de día con un promedio de dos por mes, en este año llevamos siete reequipamientos y nueve equipadas durante esta administración más las que llevamos el año pasado. Según datos del INEGI 2010, en el estado habitan 500 mil personas mayores de 60 años, de las cuales 7.200 viven solas. Tan solo la capital poblana concentra el 26.8% del total de la población. Es decir, existen 135.200 de más de 70 años y el 70% no son económicamente activas. No queremos que la vejez se siga asociando con la apacidad, la enfermedad, el deterioro o la carga. Por ello es importante para nosotros trabajar en conjunto con el sistema estatal DIF. Por cuarta ocasión, el DIF Estatal y Municipal, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, así como la UAP, festejarán durante el mes de agosto a los adultos mayores, con una serie de actividades como deportivas, culturales, artísticas y de recreación. El 22 de agosto tendrán un baile de gala en el patio de las oficinas centrales del CDIF a las dos y media de la tarde. Para mayor información de los eventos, pueden comunicarse al teléfono del Departamento del Adulto Mayor al 242-2515 a la extensión 5790. Ana Celia Lara, TV3 Noticias.